Ahora, quien la tenía, y quiero compartirlo con vos, porque la verdad que para mí es un documento espectacular, la tenía recontra clara el Cabezón Ruggeri. Cabezón, te mando un abrazo enorme, mi querido. La verdad que la tenías tan clara y lo contaste como nadie. Y ahora, eso que contabas antes del escándalo ginés, porque para colmo el Cabezón Ruggeri desde un programa deportivo le hablaba a Ginés. Totalmente. Te anticipaste, Cabezón. ¿Usted no lo vio en su casa? ¿Lo compartimos juntos? Dale. Dale. Al ministro de Salud. ¿Cómo es Ginés? Ginés González García. Ginés García, por favor, escúcheme. Mire, esto es muy sencillo, señor. Acá los esenciales tienen que ser vacunados primero, los docentes deberían estar vacunados, porque si va a empezar la escuela deberían estar vacunados. Todos los esenciales más el presidente tienen que estar vacunados. Los demás, no puede ser que intendentes, que diputados, senadores, con 40 años, 45, me muestran así en la tele, que ponen el brazo para vacunarse. Dice, señor Ginés, mi mamá, perdón, mi mamá, 87 años no está vacunada. Les tendría que dar vergüenza que mi mamá, 87 años, está encerrada en mi casa y ustedes ponen el brazo con 40 años y se vacunan como diciendo, ¿vieron que yo me vacuné? Como diciendo, no hay que tener miedo, dale, dale. No me vengan berceros, berceros. A mí, yo tengo posibilidades de vacunarme. Y sí, porque por ahí llamo a uno, llamo al otro. Y yo me voy a ir a vacunar antes que mi mamá. Vergüenza deberían darles. Que gente grande, que nuestros abuelos, todos, los jubilados, no estén vacunados. Y ustedes, 40 años, 45, 50, ah, mirá, me vacuné y muestran el coso azul, el carné azul, acá estoy vacunado. Hay que vacunar a los abuelos primero. Sentido común, puro, llano, ¿viste? Llano, llano, perfecto, Ruggeri, perfecto, perfecto, coincido. Te doy un dato, trabajadores de la salud en la Argentina, 763 mil, ¿me seguís? Vacunados con dos dosis, 241 mil. No vacunaron ni un tercio de todo el personal de salud de la República Argentina, pero sí vacunaron, como dice Ruggeri, a Berbisky, Valdés, Tayana, Juan Pablo Biondi. Juan Pablo Biondi, el secretario de Prensa y Comunicación, que, no se puede decir malas palabras, nos dijeron, ¿no? Dos veces. Bueno, Moyano, no, porque lo retengo, ¿no? Eso. Bueno, la esposa de Moyano y el hijo de 20 años de Moyano. Cuesta no decir malas palabras. No, sí. Y tanto...